Bueno, sobre el mundo de los políticos, yo sinceramente creo que para estar en un cargo de representación tienes que tener experiencia directiva, ¿no? Si no, es muy complicado que te puedas dedicar a eso. Pues me está diciendo usted alcalde, entonces. Sí, sí. Con todo lo que estamos hablando de la corrupción, sinceramente, yo tengo la sensación que las entidades financieras han quedado indemnes de todo esto. Se ha destruido una cantidad de empleo tremendo y el crédito sigue sin llegar, donde hemos sufrido empresas de 100 años de antigüedad que han cerrado. Lo que tenemos además ahora mismo, bueno, pues nuestra capacidad productiva, España, el 54% de su negocio son servicios. O sea, quiero decir, yo como empresario voy a montar un hotel, incluso con un spa, y compro al lado un restaurante porque vienen tantos turistas. Eso realmente no es especialización. O sea, se ha destruido del sector industrial, hemos venido del 30% al 15% o el 16%. Ese es un trabajo que no prácticamente se recupera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se instrumentalice algún mecanismo para que las entidades financieras den préstamos? ¿Es que están para eso? A ver, hay que dar préstamos cuando empieza a crecer la economía. Está empezando a crecer la economía y tienen que dar préstamos. Y desde luego tiene una responsabilidad del Banco de España. Y el Banco de España tiene circulares, plural, acerca de la responsabilidad social del crédito. Bueno, no lo llaman así, pero bueno, hay una responsabilidad social del crédito. Un banco no es una fábrica de sardinas, de latas de sardinas. Un banco tiene que alimentar el crédito. ¿Cuáles son los factores principales del crecimiento económico? Había un economista ruso, al principio del siglo XX, que se llamaba Kondratiev, que explicó las ondas largas. Hay épocas de crecimiento, épocas de recesión, épocas de depresión, crecimiento, recesión, depresión. Es la inestabilidad propia del capitalismo. Luego un economista inglés se preguntó por qué existen ondas largas, por qué esta inestabilidad. Y la respuesta fue de John Maynard Keynes, que dijo que se producían ondas largas, largas, aunque Keynes hablaba más de corto plazo, por la inestabilidad de la inversión. Y ahora la tercera pregunta que tenemos que hacer es por qué es inestable la inversión. Y un economista austríaco, no confundir con la escuela austríaca, yo estoy hablando de economía, no de religión. Un economista austríaco que se llamaba Josef Aluas Unpeter, demostró que la inversión es inestable en función, a largo plazo, de las innovaciones tecnológicas y los clústeres de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, cuando se innova la máquina de vapor por parte de la compañía Bud-Bulton, de James Bud y el empresario Bud-Bulton, lo que hacen es inaugurar una fase de crecimiento donde todo el mundo invierte en máquina de vapor. Entonces hay una fase de crecimiento. Cuando todo el mundo tiene, estoy simplificando, máquina de vapor, empezamos a caer ahí, empezamos una recesión. A largo plazo, los ciclos, las ondas largas de contratos, él databa probablemente de forma demasiado determinista, de 40 años. Por lo tanto, el país que crece y donde hay que invertir es innovación tecnológica en generación de valor añadido. Si yo tengo que dar un crédito y que me perdonen los hosteleros, por supuesto que habría que darle crédito a los hosteleros. Pero para abrir un bar, pues puede ser, pero no me va a generar mucho más valor añadido. Que quien arriesgarse y asumir riesgos en las palancas de crecimiento, que como decía Sumpeter, Keynes, Kondratiev, son las... Por eso el Reino Unido, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fue un early starter de crecimiento económico. Financiando, por cierto, muchas veces por parte de la corona, Bultock no solamente era un empresario, era el Lord de la Cámara de los Lores. Pues financiando las palancas de crecimiento como la innovación tecnológica. Eso se dice fácil, pero hay que asumir riesgos. Y los tiene que asumir, hay que asumirlo. La sociedad, por lo tanto, institucionalmente, las instituciones financieras, el gobierno y el empresario que emprende. Y tiene que tener ese apoyo. Por ejemplo, yo he visitado la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. Pues es fantástica, asume riesgos, hay que apoyarles, hacen innovaciones tecnológicas. Hay que apoyarles. Hay que ir a las facultades a apoyarles. Están en un baraje, además. O un edificio que me enseñaron una vez, que tenían despachitos en el edificio del centro de Madrid, no sé si cerca de la calle San Mateo. Pues hay que apoyarles. Entonces, por ejemplo, apoyar, ¿qué significa? Apoyar significa financiar con tiento. Los bancos no son ONGs, pero tampoco son tiburones. Entonces, tiene una responsabilidad social del crédito. Entonces, eso que te generaría crecimiento. Por eso, el Reino Unido ha sido un early starter a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Y nosotros hemos llegado también, los españoles. No pensemos que nosotros somos malos. Hemos sido un last comer. Hemos sido uno de los últimos en llegar, pero hemos llegado, ¿eh? Creció el Reino Unido a principios del siglo XIX y nosotros a partir de la segunda mitad del siglo XIX, junto con la llegada de Italia, de Rusia, la Italia que todavía no es una nación, pero me entienden. Es decir, Italia, Rusia, etcétera, etcétera. A finales del siglo XIX, en cuanto al motor de combustión, en cuanto a la industria química y la petroquímica, Estados Unidos y Alemania fueron early starters. Luego nosotros nos enganchamos como un last comer. En los años 60, fueron muchas naciones en early starters. Nosotros nos enganchamos como last comer. Ahora mismo, con las tecnologías de información y comunicación, hay early starters, como por ejemplo los Estados Unidos y América. Una vez más. Nosotros seguimos siendo last comer. Hay que financiar eso y hay que invertir en tecnologías, información y comunicación. Yo como alcalde voy a hacer una smart city, pero entre otras cosas para promover grandes innovadores. Luego le cuento una historia. Y no solo, además, desde el punto de vista financiero. Las grandes empresas deberían fomentar las cátedras en las facultades para sacar patentes, como se hacen en Estados Unidos. Yo lo propuse a varios presidentes del IBEX, que era una fundación, no solamente una cátedra, sino una fundación para financiar a jóvenes emprendedores. Y me dijeron, son amigos míos, otros presidentes del IBEX, y me dijeron que para qué. Bueno, es que podríamos hablar mucho del sistema educativo, pero le voy a hacer varias preguntas. No me extrañan en absoluto todos los rumores que ha habido sobre usted, de poder pertenecer incluso al FMI, de haber tenido alguna oferta al respecto, ¿no? Bueno, pero eso no fue una oferta oficial. O sea, fue una oferta de compañeros míos dentro del FMI que me llamaron diciéndome que estaban interesados en que yo fuera para allá, pero no me escribió el director del FMI, fueron compañeros que están trabajando. Está tan cerca, bueno, sin duda el FMI tiene economistas de primer orden, con una calificación y preparación excelente, pero nosotros sí que vemos que en algunas ocasiones es muy difícil el mundo de la economía, ¿no? Si algo tenemos claro es que no sabemos nada y es muy difícil acertar, ¿no? Pero no acaban, no sé si usted ha visto todas las previsiones, pero en muchas ocasiones son fallidas, ¿no? Bueno, porque los economistas en realidad no estamos para prever. Somos una disciplina social. Sí, claro. Con lo cual, si me dicen, yo he escuchado periodistas económicos debatir hasta los gritos en televisión si íbamos a crecer al 1,8 y el otro le respondía a gritos que no que al 1,9. Quien sepa econometría saben que están diciendo una sandez. Totalmente. Entonces, creo que fue Keynes el que dijo, no sea nunca un buen economista que no sepa econometría. Y ni siquiera la econometría nos lleva a predicciones. Es una disciplina social. En los modelos econométricos siempre hay alguna variable que se escapa y no depende de ti. No solamente eso, sino que tenemos que poner faros largos. A largo plazo, ¿qué ocurrirá? A largo plazo, como decían los keynesianos todos calvos. A largo plazo, ¿qué va a ocurrir? ¿Alguien sabe prever cuál va a ser el crecimiento económico del año 2050? No. ¿Sabe prever cuál va a ser el nivel de empleo en el año 2050? No. Por lo tanto, aquellos que dicen que quiebre la seguridad social, ¿saben lo que va a ocurrir en la seguridad social en el 2050? No. ¿Va a depender del nivel de empleo y productividad? Si no sabes prever el nivel de empleo y productividad, no digas nada. No digas que va a quebrar o que va a subsistir. Bueno, francamente, el sistema de reparto que tenemos, donde el nivel de la seguridad está como está, donde los jóvenes preparados se van fuera de aquí, sin duda, o hacemos algo o yo no veo... Llevamos diciendo eso los últimos 30 años. Y ha habido épocas de superávit y épocas de déficit. Ha habido épocas de superávit del 1,5% del PIB y épocas de déficit. Hemos generado un fondo de reserva de seguridad social y ahora tenemos un déficit. Si las cosas hubiesen seguido en recesión como estaba, evidentemente quiebra. Si hay una fase de crecimiento, evidentemente se salva. Ahora bien, y sin un fondo de solidaridad. ¿Se puede estar de acuerdo o no con el fondo de solidaridad? Ahora bien, tenemos que financiar a largo plazo la economía. Si no financiamos a largo plazo la economía, nosotros seremos incapaces de ser un early starter. Si seremos un last comer. Cuando aquel joven japonés llamado Akio Morita estudió física en la facultad de físicas, lo que ahora sería ingeniería de telecomunicación, no podía imaginarse que según se licenciaba, Japón entraba en la guerra del Pacífico y tuvo que alistarse en el ejército. En defensa de su emperador. Y Akio Morita, persona a la que escuché en una conferencia en Estados Unidos, Akio Morita, que entonces fue un pequeño empresario, luego mediano, luego un poco menos que mediano, Akio Morita al final se hizo hasta kamikaze. Y cuando le iban a lanzar contra un portaviones norteamericano, declararon la paz. Y él se fue deprimido a su casa. Y hacía ingeniería inversa, montaba y desmontaba transistores. Se montó una compañía, que no sé si se llamaría Morita Company, y vendía transistores. Primero lo regalaba a su familia, a sus vecinos, porque estaba deprimido porque Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Pacífico, para ser más exactos. Entonces, él hacía eso. Al final intentó exportar a Estados Unidos y vendía los transistores. En Estados Unidos le recomendaron cambiar de nombre. Recibió ayudas de la administración pública. No sé si del Ministry of International Trade and Industry, el famoso MITI japonés. Recibió financiación, recibió sanidad pública, recibió educación pública. Y él se hizo un hombre de progreso en I+. Se sorprendió cuando veía a las señoras de la limpieza y a los señores de la limpieza, llevando un transistor, acarregándolo de un lado para otro. Inventó una cosa que se llamaba el Walkman. Y luego la compañía empezó a crecer. Y se llamó Sony. Y tiene unos 200.000 trabajadores. Y era una persona humilde. Ya habrá fallecido, obviamente. Era una persona humilde. Y era una persona que te contaba esta historia que estoy contando. Made in Japan. Desde la más profunda de las humildades. Financiando el crecimiento. Aquio Morita era un early starter. Eso es lo importante. ¿Cuántos early starters somos aquí? Somos en España. Pues hay unos cuantos, entre mis alumnos. Pero hay que apoyarles, hay que formarles, hay que evitar que se bañan. Se va un joven licenciado a la hora de la ciudad de Madrid, al extranjero, a buscar trabajo. Uno a la hora. Evidentemente por eso va. Eso no se ha ido. Uno a la hora se va el licenciado madrileño de la Villa de Madrid. A buscar trabajo. Evidentemente cae el paro, entre otras cosas, por eso. Entonces, ahora uno está en Berlín, otro está en París, otro está en Milán. Algunos de esos que se van uno a la hora, que es fácil hacer ese cálculo, cuántos se van de licenciados, de personas formadas, dividido por el número de horas, de días. Entonces, empezar uno a la hora. Y esto es lo que hay que parar. Hay que generar empleo. Y este alcalde tiene que hacer y conseguir que haya startups, que haya empresas, pequeñas unidades empresariales. Apoyar a la Asociación de Jóvenes Empresariales de Madrid, para apoyar a los doctorandos que tienen, como Akio Morita, como los clusters de innovaciones, como decía Sumpeter, apoyar eso. Y también hacer planes potentes, como por ejemplo un plan de rehabilitación de viviendas. Hay 120.000 infraviviendas en Madrid. Hay que hacer un plan de rehabilitación de viviendas. Un plan con el que ya estoy acordándolo con las empresas constructoras y con los sindicatos. Esto se puede hacer. Madrid es una ciudad desajustada desde el punto de vista del mercado. Hay 150.000 viviendas vacías y gente que pasa que está siendo desahuciada. 150.000 viviendas vacías y de esas 150.000 viviendas vacías, gente que no puede pagar la hipoteca. Pues aquí tenemos un problema de mercado libre, ¿no? Aquí hay una mala asignación de recursos escasos para usos alternativos. Podemos seguir esperando que se enciende la bombilla, como hacen algunos que se creen liberales. Un diputado británico me dijo que en España no había liberales. Eso es evidente, en España no había liberales. Y me decía, ¿por qué los conservadores españoles se llaman liberales? No sé, en español lo que hay son conservadores. Se quedan mirando la bombilla a ver si se encienden. Entonces hay 150.000, 150.000, eso se lo dijo un gran amigo mío liberal. Y me dice, sin embargo los socialdemócratas tiráis una piedra y rompéis la bombilla. Entonces os cambiáis la bombilla. Os planificáis cómo hacer la bombilla. Entonces lo que sí es cierto es que yo evidentemente defiendo la propiedad privada y por supuesto no voy a hacer nada sobre gran parte de esos 150.000. Pero ¿por qué los bancos tienen 40.000 viviendas vacías en la ciudad de Madrid? Mientras hay gente que no puede encontrar un piso. Da igual, la sacan y tienen el precio del mercado, ¿no? Porque el precio está cayendo en muchas ocasiones. Pues bueno, haremos algo sobre esos bancos. Pues sí, porque al final repercute en el particular, ¿no? Bueno, le iba a preguntar cuáles eran las medidas más destacadas. Ya las estoy diciendo. Ya me las está diciendo. Pero una de las primeras es limpiar Madrid. Y otra de las medidas más importantes es convertir Madrid en capital mundial del español. ¿Cuántos habitantes hay en Madrid? Exactamente, no lo sé, 5.000. Bueno, no lo sabe nadie. O sea, quiero decir, bajo la calle. Lo sé yo porque quiero ser alcalde. Es decir, pero uno, es una pregunta trampa, ¿eh? La respuesta correcta sería 3.200.000 población de derecho. Uno no genera mucho valor saber exactamente cuál es la población de cada una de las ciudades de España. Pero Madrid tiene 500 millones de habitantes. Somos la capital del español.